Hola amigos, iniciamos los deportes con Béisbol de Grandes Ligas porque Marwin González complicó la salida de Félix Hernández pero al final su contribución no fue suficiente para asegurar el triunfo de los Astros de Houston que ya no ostentan en solitario la cima de la disputada división oeste de la Liga Americana. Nos vamos al Safeco Field, primer episodio y Marwin González que conecta este descomunal cuadrangular solitario por el Jardín Derecho ante los envíos del rey Félix Hernández, su duodécimo batazo de vuelta completa en esta campaña. En el tercer episodio apareció de nuevo González para remolcar otro par de rayitas con este doble entre el Jardín Central y el Derecho sin embargo al final fue el triunfo para los marineros de Cigarro, siete carreras por cuatro. González se fue de 4-3 con Honrón doble, tres remolcadas y dos anotadas. Félix Hernández se fue sin decisión tras trabajar seis episodios en los que permitió cinco hits, cuatro carreras, otorgó dos boletos y ponchó a seis rivales. Cardenales ante Dodgers, primer episodio y José el Café Martínez que despacha este vuelo a cercas por el Jardín Izquierdo. Décimo quinto de la campaña para el Guaireño que remolcó una más para los Pájaros Rojos con este imparable a la derecha en el quinto para contribuir a la victoria de San Luis sobre Los Ángeles. Cinco carreras por tres. Martínez se fue de 5-2 con Honrón. Hay que hablar de fútbol y nos vamos a la liga inglesa porque el Liverpool derrotó a domicilio en Selhurst Park al Crystal Palace dos tantos por cero en el cierre de la segunda fecha de la Premier. James Milner adelantó al cuadro red en el final de la primera parte mientras que sobre el final del compromiso en el segundo minuto de edición Sadio Mane puso cifras definitivas al compromiso. En la Liga Española Atlético de Madrid y Valencia se estrenaron en la campaña 2018-2019 con un empate a un tanto en Mestalla. Ángel Correa adelantó a los colchoneros al minuto 26 tras una asistencia de Antoine Griezmann mientras que Rodrigo igualó las acciones al minuto 56.